Arena Pernambuco Arena Pernambuco está situada en los suburbios de la ciudad costera de Recife y allí se disputarán cinco partidos del Mundial. El estadio, construido especialmente para locación, costó unos 230 millones de dólares y cuenta con una capacidad para 46.000 personas. El proyecto abarcó además la construcción de un complejo habitacional que le dará mayor desarrollo a esta región tan desfavorecida. El estadio cuenta con seis pisos y sus tribunas están concebidas para que los espectadores puedan estar lo más cerca posible a la cancha. Cuenta con las normas medioambientales más modernas como la ventilación natural, paneles solares y un sistema de tratamiento de aguas de lluvias.